¡Hola! Tienes pocos segundos para adivinar los personajes de Intensamente 2 con ilusión óptica. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Es alegría. ¿Cuál emoción es de Intensamente 2? Es envidia. ¡Muy bien! Es alegría y ansiedad. Es tristeza. ¿Sabes quién es? Sí. Es ansiedad. Es ping-pong, alegría y tristeza. Es ping-pong, alegría y tristeza. ¡Espera! ¡Sí! 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 ¿Cuál emoción es de Intensamente 2? Es vergüenza. Sí, es alegría. ¿Quiénes son esta vez? Es tristeza y furia. Es envidia. Sí, es ansiedad. ¡Suscríbete! 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 ¡Es desagrado! ¡Correcto! ¡Es ansiedad! ¿Quiénes son esta vez? ¡Es miedo y ansiedad! Si adivinas el nombre de este personaje por su silueta, te mandaré un saludo en el próximo video. ¡Es alegría! ¡Suscríbete si adivinas! ¡Suscríbete si adivinas! ¿Cuáles emociones serán? ¡Es tristeza, alegría y furia! ¡Es furia! Saludos a los que respondieron correctamente en el bonus del video anterior. Estos saludos son aleatorios. Si no te ves, responde otra vez. Y si quieres seguir jugando, mírate este video que está en pantalla. ¡Nos vemos en el siguiente video!